En estos ocho días, donde hemos podido trabajar en dobles sesiones, plantear y darnos cuenta de que somos capaces de lo que queremos, y el equipo sobre todo ha tenido un gran desempeño esta semana para poder enfocarse y tener presente que tenemos seis finales y el domingo la primera. ¿Se nota un poco más encerrado el compromiso del grupo con el objetivo? Siempre, siempre. Siempre me lo han manifestado porque al final yo, donde lo analizo es en el entrenamiento diario, en lo que ellos provocan cada día y de eso el equipo ha tenido un gran desempeño, en actitud, en compromiso. Creo que esta última victoria, con los dos puntos que nos han devuelto, nos hace capaces de pensar que somos un equipo que tenemos que mostrar cosas importantes en este final de campeonato y el domingo, como digo, tenemos la primera final de seis en la que dependemos de nosotros y eso es lo más importante. Liga como rival, ¿qué tal? Liga es un equipo que viene haciendo las cosas, tanto en Copa Libertadores, que a pesar de quedar apeados y de hacer un buen partido en Argentina, es un equipo que está con nosotros ahí peleando con el mismo objetivo y sabemos que es un partido importante porque en caso de ganarle los pondríamos a tres puntos y tendríamos las opciones más cerca de poder alcanzar el objetivo. ¿Cuánto puede cambiar este equipo para lo que va a ser estos dos últimos partidos, de lo que hemos observado? Bueno, esperemos que cambie, que cambien algunas cosas, creo que el equipo ha venido haciendo bien las cosas. Como digo, no nos hemos enfocado solamente en el resultado porque siempre nosotros tenemos la obligación de analizar muchas más cosas en profundidad que un resultado y el equipo ha venido, sobre todo, mostrando un juego más fluido, un juego mucho más complementado y creo que estos ocho días en Colombia nos han permitido consolidar, trabajar en la parte en la parte que queríamos trabajar y creo que estamos preparados. ¿Tenemos muy buenas noticias en ese aspecto? A día de hoy solo queda Juan Carlos Paredes en el departamento médico, que esperamos tenerlo para final de mes ya con el grupo. Tenemos la incorporación ya al 100% de Aníbal Niquizamón, que ya ha superado las molestias y está muy recuperado. Y en el caso de Chiqui también, que también terminó con algunos problemas, también lo hemos tenido trabajando con normalidad, esperamos tenerlo ya bien para los hermanos. ¿Qué más se pudo rescatar? ¿Qué más se pudo rescatar aparte de los técnicos tácticos, el grupal, la finalidad y todo eso? Todo. Como digo, hemos tenido ocho días en el que estoy muy contento con el trabajo que hizo el equipo en Colombia. Nos ha servido para analizar, para trabajar, para preparar el partido del domingo con Liga. Y como digo, reitero, el trabajo que ha hecho el grupo que ha sido muy bueno. ¿Tiene Copa Ecuador también? No pensamos todavía en eso. Lo más importante es el domingo y no podemos adelantarnos a partidos que no nos van a venir ahora. Tenemos el partido del domingo, que es el enfoque que le hemos dado estos ocho días. ¿O qué es el partido más importante? En estas últimas.